Muchos trabajos están en peligro de desaparecer. Los asombrosos avances que permiten la tecnología y la automatización nos hacen pensar cuáles serán los trabajos del futuro. Imagine que antes existían oficios como de archivadores, talabarteros, operadores telefónicos y ascensoristas. El doctor en ciencias físicas Eduardo Flores es rector de la Universidad Oficial de Panamá. Se ha trazado el gran reto de promover las carreras que serán de ayuda en el futuro. El mundo avanza, la tecnología avanza y la tecnología cambia constantemente. Es decir, en términos generales, lo que tú aprendes hoy, desde el punto de vista tecnológico, dentro de cinco años ya eso quedó obsoleto, no tiene razón de ser. Eso significa que la universidad tiene que estar renovándose tecnológicamente permanentemente. En el Centro Regional de Coclea este año ya debe salir una ingeniería en energías renovables. Esa es una carrera que hace falta, que desde hace mucho tiempo no existe en el país y la va a tener la Universidad de Panamá. La capacitación sin duda será la clave. El dominio de la tecnología permitirá ir al ritmo que las nuevas profesiones demanden. Bueno, nosotros estimamos que el 60% de los nuevos empleos que va a necesitar el país en los próximos años van a ser empleos técnicos principalmente. Por lo cual, como bien mencionamos la semana pasada, aplaudimos la iniciativa de este gobierno de crear el Instituto Técnico Superior del Este en Tucumán, en el cual va a educar a las nuevas generaciones en la parte técnica, que son los rubros principales que va a necesitar este país en los próximos años. Quienes han estudiado por años el recurso humano apuestan a la competitividad a través del mejoramiento continuo de la mano de obra que parece ser desplazada por equipos automatizados. Bueno, definitivamente que ninguna organización sindical, mucho menos sus afiliados, puede quedarse rezagado al tema tecnológico. O sea, nosotros como organización estamos claros de que los trabajadores tienen que prepararse cada día más para alcanzar los niveles que son necesarios para el desarrollo del trabajador y del país. Es la preparación para esa nueva relación obrero-patronal que se va estableciendo por los cambios tecnológicos, pero eso va a requerir de voluntad política, de decisiones políticas que vayan enrumbadas a ver cómo formamos a los jóvenes en las profesiones que son necesarias para el desarrollo fundamental. En la Asamblea Nacional desde el 2016 existe un proyecto de ley que promueve el empleo juvenil sostenible. La propuesta lleva casi dos años esperando discusión. Presenta datos alarmantes de desempleo por falta de competitividad. Relata que el desajuste en el sistema de desarrollo de competencias para el trabajo y la vida son un desafío que obstaculiza el crecimiento económico inclusivo. En la Universidad de Panamá se han eliminado algunas carreras y otras se le han adjuntado incentivos para ganar cada vez más inscritos. Nosotros eliminamos la licenciatura en educación para el hogar. Esa carrera ya no tenía razón de ser, ni siquiera en la escuela secundaria. Esa carrera la transformamos en la licenciatura en gastronomía. También estamos creando, este año debe salir, y ese se va a hacer acá en la ciudad capital, una ingeniería en recursos hídricos, sobre el manejo del agua. Ese también es una necesidad nacional. El agua no es que va a ser un problema, ya es un problema. Son conclusiones que nos hacen pensar que las carreras como el marketing y las ventas en varios idiomas, la ciberseguridad y robótica, programadores móviles y los técnicos capaces de cumplir otras funciones, que las empresas cada vez les importará menos con la experiencia o el conocimiento y pondrán muy por encima aquellas habilidades personales capaces de evolucionar para hacer frente a los trabajos del futuro. Adair Concepción, Next Noticias.